¿Qué es lo que se va a hacer en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos? Justamente este de dicho barrio. El trabajo se va a realizar directamente desde la Dirección de Estudio y Proyecto, el Departamento de Tierra Fiscales, conjuntamente con la Dirección de Hábitat e Inclusión de Provincia. ¿Cuál es el fin de este reglamento que se va a hacer, donde los vecinos tienen que acercarse al ZUM de dicho barrio? Sí, llevando la documentación que avale que es propietario del inmueble, que está actualmente residiendo ahí. Y bueno, estos datos, la finalidad es poder contar, formar una base de datos para posteriormente evaluar y utilizarlo para posteriores proyectos. Alquitecto, hay que remarcar a los vecinos que se acerquen y participen para que informen sus datos, tengan o no tengan documentación y que no tengan miedo de acercarse y brindar información. Sí, justamente llamamos a todos los vecinos que se aproximen, igualmente se va a evacuar cualquier duda que tengan, pero es simplemente una cuestión de relevamiento de datos, nada más quería acotar. Invitamos los días 6, 7 y 8 en el ZUM del barrio 2 de abril para dicho relevamiento, en horarios de 9 a 18 horas. Gracias. 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 Gracias.